Cuando se habla de las mujeres más bellas, el imaginario corresponde a una mujer de una estatura alta. Sin embargo, las cámaras juegan un papel muy importante en la imagen de un famoso, y nadie se imaginaría que muchas de esas despampanantes celebridades femeninas no sobrepasan el metro con 60 centímetros de alto. En esta oportunidad traemos las mujeres bajitas más hermosas del mundo. Scarlett Johansson Es la envidia de una gran parte de las mujeres de la Tierra. Se le ha catalogado como una de las actrices hollywoodenses más atractivas. Pero no es tan alta como se ve en las películas, pues mide 1.63 metros de alto. Diversas revistas la han exaltado por su exuberante belleza. Natalie Portman Otra de las mujeres más deseadas del séptimo arte. Sin zapatos a duras penas llega a medir 1.60 metros de altura. Portman ha recibido muchos premios por su estilo actoral y, obviamente, por sus atributos. El zapataki De origen español, su figura es de las más atractivas, no solo de Hollywood, sino del mundo entero, según los medios y sus fans. Es la cónyuge de Chris Hemsworth, el protagonista del filme Thor, pero al lado de su pareja se ve bastante bajita y no es para menos, pues su altura es de 1.57 metros. Hayden Panetern Ha interpretado diferentes papeles taquilleros, así como en series exitosas al estilo de Nashville. Sin importar los efectos corporales del embarazo, Hayden ha logrado mantener un físico ejemplar, por eso es una de las mujeres más codiciadas de la farándula. Sin embargo, pocos saben que mide 1.55 metros. Se casó con Vladimir Klitschko, el reconocido boxeador de Ucrania. Salma Hayek La esposa del mega multimillonario François Pinot. Ya es una mujer mayor, pero sus secretos y cuidados le han ayudado a mantener su hermosura, con la que ha cautivado a millones de fans en todos los países. En sus inolvidables películas con Antonio Banderas en el pistolero, no parecía que su estatura fuera de 1.55 metros. Jennifer Love Hewitt Que sea una de las mujeres más bajitas del espectáculo, de 1.60 metros de alto, no le opaca para nada la espectacular figura e imagen que la caracteriza. Muchos no se perdían la serie noventera Party of Five o Criminal Minds solo para verla. Uno de sus novios fue Enrique Iglesias. Rachel Billson Su fama la debe más que todo a la serie de principios de milenio The O.C. Enamoró a miles de espectadores y la maternidad no le redujo para nada el aspecto sensual y fresco. Su estatura no sobrepasa los 1.57 metros. Reese Witherspoon Es un símbolo de fineza, belleza y sensualidad. Sus medidas perfectas y atributos voluptuosos caben perfectamente en 1.57 metros. Ha recibido la condecoración del Premio a la Academia. Una rubia de ojos azules que enamora a cualquiera. Eva Longoria Siempre ha sobresalido por sus rasgos físicos como una de las más bellas modelos del estereotipo general. En todas las fotografías con sus parejas, en especial cuando estaba casada con Tony Parker, se ve de muy poca estatura al lado de ellos. Los efectos de cámaras le ayudaron bastante en la serie Dispirate Housewives misma en la que actuó como Gabriel. Shakira La barranquillera, aparte de ser muy famosa por sus discos y presentaciones en eventos mundiales de gran relevancia, es catalogada como una de las mujeres bajitas más sensuales. Solo mide 1.55 metros, pero su danza y figura escultural han enamorado a millones. Todas sus parejas también han sido muy altas, así que prefiere usar tacones. Abril Lavín Fue una leyenda entre los adolescentes del 2004 al 2009. Uno de sus temas más escuchados es Complicated. Su nombre completo es Abril Ramón Alavín. Se le ha llamado la princesa del pop punk y también ha sido el amor platónico de muchos chicos. Casi nadie se imagina que esta rubia canadiense tiene una estatura de 1.56 metros. Kaili Minaj Gran sorpresa se llevan los fans cuando teclean en Google Estatura Kaili Minaj, la frase más escrita al buscar información sobre esta artista. Y no es para menos porque sin los grandes tacones que suele usar en todo momento, solo mide 1.52 metros. Sin embargo, sus shows son fenomenales.